¿Qué es la intercomunicación de los municipios? La intercomunicación de los municipios con el Estado y la conexión entre el Estado y el país. Actualmente en la dirección del registro civil desde el 5 de enero estamos ya otorgando actas de nacimiento de todo el país y nosotros siempre hemos tenido ahí las actas de nacimiento, de matrimonios, de función y de todos los demás actos en el gobierno del Estado. Sin embargo, nuestro gobernador de la mano con los cinco alcaldes ha impulsado fuertemente el tema para que también en cada uno de los municipios se otorguen todos los servicios que en la dirección se están prestando y en este sentido evolucionar en el tema del registro civil, por una parte. Por otra parte, también nos dimos cuenta que existía ahí un número de niños que nacían en nuestro Estado y que no habían sido registrados. Sabemos que somos un Estado de tránsito, sabemos que muchos niños que nacen aquí, los papás pueden tomar la decisión de llevar a cabo su registro en otro Estado del país. Sin embargo, nosotros tenemos que velar por la seguridad de nuestros niños y niñas que nacen en el Estado y en ese sentido trabajamos para impulsar una reforma al Código Civil a efecto de que el registro de los nacimientos se inicie en los centros hospitalarios. Aquí nomás hay que puntualizar que las oficiales del registro civil son quienes poseen la fe pública para llevar a cabo el levantamiento de las actas. Lo único que cambia aquí ya es la comunicación con los centros hospitalarios para que sean ellos quienes reporten y declaren a los oficiales el nacimiento de los niños que están naciendo en el Estado. Fíjate que la gente le ha estado denominando registros extemporáneos. Realmente el término extemporáneo no existe en la ley. La ley indica actualmente que los padres tienen obligación de llevar a registrar a su niño dentro de los seis meses primeros. Sin embargo, la problemática no era del registro civil. La problemática que nosotros detectamos fue con las autoridades que reciben las actas de nacimiento y que fueron etiquetando a nuestros niños como extemporáneos sin existir esta denominación. Lo que hicimos también en esta reforma y que inicia a partir del 17 de octubre es que elevamos el término por cinco años. Nos acondicionamos a los temas ya internacionales y ahora sí el registro que lleven a cabo los papás de esos niños es de cinco años. E insisto, no es el problema del registro civil, el problema es de la autoridad que recepcionaba el acta, porque al final de cuentas un acta que se levantó dentro de los seis meses primeros y un acta que se levantó con posterioridad tiene el mismo valor laboratorio pleno ante cualquier institución, sin embargo, se estaban requiriendo de mayor documentos. Por eso llevamos también a cabo esta reforma. Los registros de nacimiento en el Estado son gratuitos y la primera acta de nacimiento de los niños que se registren en el Estado e igualmente son gratuitos también con una reforma que se impulsó por nuestro gobernador y que se publicó en el mes de febrero. Introvisión. Conectando ideas.